...del trabajo comunitario que ha hecho, porque básicamente han construido la ladera de ellos y ellas mismas. Entonces, ah pues que yo te contaba que yo te decía que los huecos que uno ve en Cali no los desinfez, porque el cemento que aplican ellos acá no es lo que se diga allá. ¿Y a dónde deberían ir? Entonces es una historia un poco dolorosa, pero también una historia muy importante.